Hola La ciudad es un lugar muy grande, y en el cobre, sale donde en la parte de la dirección para la ciudad, y en el barrio, no sé, te la pongo, pero está ahí, te siente, el atendimiento de la gente que pudiera, y no te vas a preguntar, y ahí me la mera, un poco a ver, y te podemos dar, para ver, y te puedo hablar, Gracias por ver el video. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!